¿Qué es la ISM? Aunque ISM y ProSuit no sean ni en visitantes ni en expositores como antes del COVID, del 30 de enero al 2 de febrero, Dulces Noticias no podía estar en otro lugar más que en Colonia. Nunca antes habíamos visto unos pasillos tan anchos ni tantos huecos en la feria más importante de la confitería en el mundo. La ISM de 2022 ha contado con un 60% menos de participación que la anterior edición celebrada en 2020 y solo un tercio de los visitantes profesionales habituales. De España, la exposición se ha visto reducida en un 30%. Hemos preguntado a nuestra industria cuáles eran sus expectativas y con qué novedades han acudido al evento. ¿Ha sido una decisión difícil acudir a la ISM? Ha sido una decisión dura porque había que desplazar un equipo importante y al final es una responsabilidad. Pero bueno, nosotros preferimos cumplir con nuestro compromiso y hemos seguido adelante y para nada nos íbamos a retirar en el último momento. ¿Y al final han venido visitantes suficientes para considerar que la decisión ha sido acertada? La decisión ha sido acertada. Nosotros estamos contentos pero por el trabajo que hemos hecho. Llevamos muchos meses preparando la feria y hemos tenido la respuesta de los clientes que ya habíamos previamente contactado y que habíamos quedado para que vinieran. Por lo tanto, el resultado positivo. Nosotros hemos llenado y estamos contentos con el resultado, pero para nada contentos con la gestión de la feria. Para nosotros ha sido una decepción. Jamás había visto una organización como la que he visto de ISM. ¿Quiere lanzar algún mensaje a la organización? Que estudien realmente las decisiones que han tomado para decidir que al final la feria se celebrara. Hemos presentado todo lo que teníamos que presentar. Hemos traído a nuestros clientes, todos nuestros contactos, nuestros distribuidores y eso es el final con lo que nosotros nos vamos a quedar. ¿Con qué novedades han venido a la feria? Bueno, en general siempre la goma es la que genera más interés para todos los visitantes por los volúmenes que se están vendiendo y más hoy en día con las dificultades de capacidades y con las materias primas. Hemos venido casi a última hora porque hubo una incertidumbre hasta el final porque prácticamente de nuestros proveedores solo ha venido Bulgari. Nos han presentado dos o tres novedades. ¿Cuándo es el momento de presentarlas? Pues vamos a esperar un poquillo que pasen estos meses aún de incertidumbre con el COVID. Nosotros esperamos que de cara a primavera, época de comuniones, tengamos ya sin una normalidad 100%, estará un 80-90%. Estamos contentos de poder recuperar, venir aquí y estar en contacto con nuestros clientes. Hemos venido con novedades, este es el año conguitos, así que hay una gran novedad que profundiza en un hito para la marca que ha sido convertirla en crema, hacer de conguitos una crema. Ya tenemos dos barritas rellenas de crema en el mercado, una de ellas es con el concepto de peanut cream, de crema de cacahuete, y aprovechando esta tendencia, este lanzamiento, este hito para la marca, lo que hacemos es traer una super novedad de forma masiva a España, que es el conguitos cap, que es chocolate con leche relleno de crema de cacahuete. Nosotros estamos otra vez volviendo al mercado internacional, llevamos mucho tiempo y tenemos que estar en todos estos foros de ferias. Es cierto que hay pocas expectativas, pero para nosotros este primer día está siendo muy productivo, porque la gente que viene, viene realmente a trabajar, es gente profesional. Hemos traído novedades, aquí la mini piruleta, el lanzamiento de fiesta, y en Colombina tenemos el sabor de uva y un concepto nuevo de mystery con sabor sorpresa. La expectativa es poder verlos, al menos, poder vernos las caras otra vez, y presentar novedades que en dos años se han podido crear muchas. Un bombón sin azúcar nuevo, que es el bombón corazón, con diferentes cinco sabores distintos, con un núcleo crujiente, nuevo bote de pastillaje, las piedras de chocolate. Las expectativas de feria son muy inciertas, pero veremos un poco el poder que tiene la marca. Es verdad que cuando viene mucha menos gente, tienes más posibilidad de profundizar con la gente que venga. Hemos traído a la feria los solubles con altos porcentajes de cacao, que es la línea de sin azúcar, como de tabletas grandes. La marca Huesitos, que está en un momento extraordinario, la hemos llevado al mundo de tabletas, de chocolate con leche, de más indulgencia. Bueno, con toda ilusión del mundo, de volver a reencontrarnos con los clientes que no vemos habituales, y con las ganas de seguir creciendo y buscando clientes potenciales. Pero sobre todo con la incertidumbre de no saber lo que va a acontecer. Este año venimos con nada menos que unas siete novedades, yo creo que lanzamos al mercado. Y tenemos una apuesta muy fuerte, los productos 0% azúcares, y lanzamos productos sobre todo con un sabor 100%, productos 10, pero que además son saludables. Y por ejemplo, unas galletas de canela 0% que no existen en el mercado, las galletas de limón. También hemos lanzado unos wafer, que somos especialistas, especialmente en el mercado español, en lo que es barquillo y wafer, hemos lanzado un limón 0%, que es para probarlo. La expectativa era arrancar, ver a la gente otra vez, los clientes que quisieran venir y mostrar las novedades que tenemos en vivo, porque llevamos dos años mostrándolas en catálogo. Y traemos una guía de productos muy extensa en productos de Navidad. O sea, las campañas las queremos reforzar, porque es un punto muy fuerte dentro de nuestros clientes en retailers. Y luego tenemos muchas licencias nuevas, como Ride Boy High, que es de los creadores de LoL. Hemos cogido Jurassic, que este año hay película, y creemos mucho en los dinosaurios. Nos ha sorprendido, hemos tenido un inicio de feria bastante bueno, mucha afluencia de gente. Es verdad que por los pasillos se ve menos movimiento, pero no paramos. La gente que viene está dispuesta a hacer negocios realmente. Ha venido gente de Asia, hasta de Nueva Caledonia y Australia. Hemos tenido visitas, Estados Unidos. Siempre intentamos ampliar la gama multicolor, con los huesos, los osos, unos besos y unos corazones, que están funcionando bastante bien. Y luego las porciones de pizza y una fresa en un tamaño un poco más grande. Después de un año de parón, estamos contentos de haber vuelto y muy bien. Mucho contacto y todos los que están aquí son todas las personas que me van a hacer negocios. Venimos a reforzar nuestro catálogo y seguir empujando la venta en diferentes mercados. No es una ISM habitual para nadie. Yo creo que al final todos hemos acabado viniendo porque tenemos un compromiso adquirido. Para nosotros ha ido muy bien. De momento hemos tenido bastantes reuniones con clientes que tenemos hace tiempo. No tenemos una expectativa muy alta porque es muy difícil que la gente confirme reuniones y de alguna manera vamos viendo qué tal va día a día. La apuesta de largo de la gama cero, que es la gama sin azúcar, que antiguamente era 10 Nature y la hemos enfocado con toda la marca cero. Y luego también tenemos un desarrollo nuevo con la parte de gluten free, con tres productos nuevos. Un sándwich de chocolate, que es una novedad bastante importante en el mercado de gluten free. Pues la verdad es que habíamos preparado la feria después de dos años con mucha ilusión y con grandes expectativas que al final del último mes y medio se vieron un poco mermadas por la aparición de Omicron y la situación que hay. Pero la verdad es que ayer pensábamos que iba a ser un desastre y el día de hoy ha ido bastante bien. Hemos preparado algunos productos nuevos, un pan con 12 cereales, un croissant de mantequilla y croissant relleno de chocolate, alguna variedad más en magdalenas y algún formato nuevo de galletas. En España trabajamos con todos los ingredientes, con licencias y también con nuestras propias figuras, como safari o dinos. Los ingredientes de galletas son muy popular, los ingredientes de pop-up, donde puedes tener un pequeño lollipop dentro, eso es muy popular, y también el globespinero que mueve y le da un poco de luz, es muy popular también. Mejor de lo que pensaba, mejor de lo que pensaba, porque pensaba que iba a estar bastante más tranquilo. No han sido tantos visitantes, pero los importantes sí han estado. Tenemos una gama aquí de snacks de harinas que está funcionando muy bien en España y lo estamos presentando, así que hay mucho interés. Estamos teniendo flujo de gente, el que viene es muy profesional. No es una feria al uso, por la situación que hay actualmente, pero también nos ha sorprendido un poco porque se ha ido activando. Dentro de la gama que lanzamos, con la marca Just This, que es un snack 100% queso, hemos lanzado lo que sería el Gouda Chili y el Gouda Pesto. En mejores o peores circunstancias, lo importante es estar aquí, es tener conversaciones con nuestros distribuidores, es conocer a nuevos posibles clientes y la verdad es que estamos contentos ya solo por el motivo de estar aquí. La patata delicatessen con hierbas mediterráneas. A la gente que se la estamos dando a probar está gustando mucho, porque es un producto muy natural. Nuestro objetivo era andar a conocer el producto, mostrarlo, porque es un producto nuevo, un producto desconocido en el mercado, y entonces, bueno, explicar un poco de dónde venimos, qué producto es y en qué se puede utilizar. ¿Y qué tipo de comprador ha mostrado interés por vuestros productos? Pues principalmente como ingrediente o empresas que tienen tiendas. A pesar de la tesitura en la que nos encontramos de esto, de la pandemia, pospandemia, yo creo que es un mercado que se está reactivando nuevamente. Estamos muy contentos y por ello seguimos ampliando nuevos mercados y nuevos clientes. Tenemos los mieles, unos caramelos sin azúcar, ampliando un poquito más el abanico de caramelos más saludables todavía. Apostamos por los materiales biocompostables, puesto que queremos no solamente un consumo consciente de los caramelos saludables, sino con lo que se genera de ellos. Creíamos que vendría más gente y en los últimos 15 días sabemos que han hablado muchos proveedores nuestros, clientes nos han dicho que no vendrían, y a pesar de eso, a pesar de que no se vea gente en la calle, no está mal él. La novedad es lo que tenemos es el takeaway, que vamos sacando diferente gama porque está teniendo muy buena introducción. Estamos por fin entrando en alimentación por la IFS que hemos conseguido. Fundamentalmente, encontrarnos con nuestros clientes y la posibilidad de encontrar nuevos contactos que a lo mejor en una edición habitual no tienen tiempo para investigar e indagar a nuevos fabricantes y al ser menos expositores pueden dedicarnos un poco más de tiempo y atención. Hemos traído para presentar por primera vez aquí la línea Candy Fence, que es una línea de caramelo con y sin azúcar, con y sin palo, piruletas, que están formulados a base de vitaminas y minerales y algunos extractos más, como equinacea, y contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Y otra parte que hemos desarrollado es la línea Energy. Pues hay movimiento y hay gente, estamos haciendo unos contactos, con lo cual yo pienso que siempre es bueno, si se puede, ir a la feria. Tanto con Simón Coll como con Amallé hemos traído cosas interesantes. En Amallé, por ejemplo, pues hemos avanzado en temas de cajas de bombones, así ya de un segmento de precio un poco más alto, surtidas. Y con Simón Coll pues trabajar todo lo que son producto estacional, que ya es nuestra especialidad. Entonces trabajar algún surtido más de Pascua, que es un surtido que en Internacional no teníamos tan desarrollado. Y luego novedades como calendarios de ambiente. Pues la verdad es que veníamos un poco, no diría que a regañadientes, pero un poco con la expectativa baja, porque realmente sabíamos ya por informaciones de que mucho éxito parecería que no tendría, ¿no? De hecho, muchos clientes nuestros que anualmente nos visitan ya nos dijeron que este año no vendrían a vernos, pero bueno, aún así creemos que vale la pena estar aquí. Hemos ampliado un poco la gama de chocolates con Stevia y en este caso traemos una tableta de chocolate blanco. Vamos a ser los únicos en el mercado que ofrece un chocolate blanco edulcorado con Stevia. Estuvimos en la última edición de Anuga y estuve bastante animada, entonces tenemos bastantes esperanzas en esta. Además ya el año pasado no hubo, entonces pensábamos que este año podía ser distinto. No es lo que esperábamos, pero bueno, hay que seguir adelante. Y si no seguimos adelante esto no puede volver a funcionar. También es verdad que la gente que está viniendo es gente profesional. ¿Y en serio con novedades? En esta ocasión hemos venido con un nuevo packaging que hemos hecho para lanzar nuestra tienda online. Unos envases de plástico en tres artículos distintos. Y este otro packaging es una cajita con ocho tarritos de cristal. La fe ya está un poco más floja que comparado con otros dos años, pero bueno, de momento pues contentos, las reuniones son de más calidad, aunque hay mucho menos tráfico y menos expositores. Por primera vez en lo que es nuestra marca de almendro, venimos con lo que llamamos nosotros nuestra cosecha propia, que por primera vez utilizamos nuestras almendras en los campos que tenemos ahí en el Valle del Tietar, para producir una colección muy especial. Y luego dentro de lo que es de la viuda, lo que traemos más que producto es un cambio de imagen. Bueno, pues hemos hecho un cambio global de toda la imagen y estamos muy contentos de momento con los resultados que hemos obtenido. Podéis ver, pues la afluencia de personal tampoco es mucha, así como de expositores. No tiene nada que ver con una ISM de otros años. Pero bueno, las expectativas eran bajas, pero en realidad estamos viendo que está siendo un poquito más profesional que otros años. Hemos traído novedades que hemos lanzado en la última campaña de 2021. Como nuestros turrones sin azúcar, sin lactosa, con galleta, todo evidentemente, todo lo que Trapa está haciendo ahora mismo sin gluten, sin aceite de palma. Las expectativas para este año tampoco son muy altas. Nosotros hemos venido, pues bueno, porque por continuar con la norma de todos los años, de asistir a esta feria, que es la más importante para nosotros en este sector. Obviamente hay muchísimos menos visitantes, muchísimos menos expositores. Como novedad del producto están los Zins y los Sticks, que son unas lamiditas finas de chocolate con trocitos de galleta crujiente o con trocitos de almendra y de avellana. Y también los Sticks que llevan el mismo formato, pero son barritas. Las expectativas son muy claras, si se puede abrir mercado es el principal objetivo y ya que estamos aquí y hay concurrencia, ponerle cara a los clientes que ya tenemos y afianzar más productos y los que ya tenemos con ellos. Este año hemos lanzado dos novedades, que son pompas, son bombones de coco y de yema, cubiertos de chocolate puro. Y luego, por otro lado, el nougat sin azúcar, que está siendo un éxito. Una feria muy especial. A pesar de que el número de visitas no es el de otros años, la calidad y las conversaciones que estamos teniendo, nosotros estamos muy satisfechos. Venimos aquí con grandes apuestas en torno a la indulgencia, con una apuesta en indulgencia, con una apuesta en salud, con reducción de azúcar, con productos orgánicos y veganos. Teníamos la verdad la convicción de que iban a cancelar la feria, hasta hace unas pocas semanas. Ayer el principio de la feria fue bastante desalentador, hubo algunas visitas, pero realmente hoy la afluencia de público ha sido más de la esperada y estamos contentos. Tenemos algunas novedades que hasta el momento han sido muy bien recibidas. Son los sticks de 1880, donde presentamos un producto en formato snack. Y que, bueno, la verdad es que en los tres variantes que hemos presentado han gustado a los públicos de diferentes zonas del mundo. Y complementado con la gama Rilsan, que son la gama de todos nuestros turrones en un formato transparente, en tres variantes. Contactar con nuevos países, con nuevos distribuidores, potenciar nuestro departamento de exportación, en el que estamos creciendo y ya estamos presentes en Marruecos, en Italia, en Portugal, en Francia, y aquí estamos estableciendo contactos para otros países de Oriente Medio, Arabia Saudí, Irán, Irak, contactos muy interesantes. Y luego, a potenciar nuestra presencia en el resto de Europa. Por el tema de Omicron, yo creo que la gente que ha venido ha venido muy selecta, muchas menos personas, pero yo creo que el que ha venido, ha venido con un objetivo claro. Y estamos presentando una serie de aromas que están llamando mucho la atención. Consolidar las marcas que tenemos, más encontrar algunas cosas que nos faltaban. De las representadas que tenéis, ¿cuáles están aquí en ISM? Está FIDA, está CET, con GUMISON, que es una representación nueva de hace un año, y bueno, con unas buenas perspectivas para este año. ¿Habéis traído novedades? Enseñanoslas. Sí, en un principio, todo esto es lo que vamos a desarrollar en alimentaria, que son todo tema para alimentación. Bueno, ya has venido a la feria acompañado de tu hijo, ya está la segunda generación incorporada. Ha recuperado Íñigo que lleva 6-7 meses, o sea que le queda recorrido, pero muy ilusionado con este proyecto nuevo. ¿Cuál es tu primera impresión de esta feria? Pues muy buena, a la época no como otros años, pero muy buena con gente interesada, y la verdad que muy bien, aprendiendo del maestro. Queremos presentar y lanzar los nuevos productos de FIDA para el año 2022, que son dos. Por un lado tenemos el nuevo producto incluido en nuestro brand de Rosana, que es uno de los brands más fuertes que tenemos, que es Rosana con pistacho. Y por otro lado, vamos a lanzar también el otro producto nuevo, que está incluido en el otro brand muy famoso que tenemos nosotros, que es Bonelle, o sea, nuestra gelé, y aquí vamos a lanzar el nuevo sabor limón y jengibre. A nivel de público, pues, bajo, sí que es verdad que el nivel de calidad de las reuniones ha sido muy bueno, y muy por encima de lo esperado. Al final nos iremos seguramente con una muy buena percepción por lo que hemos cerrado esos días. Sacamos unas pajitas, que ya existían antes, pero nunca se han licenciado, unas pajitas que saborizan la leche, con un plástico reciclable, y que son, la verdad, es que un gusto para los niños. Sacamos unas gominolas con un fabricante muy bueno, alemán, con licencias. Arrancamos con Minions, e iremos extendiendo a Patrulla Canina, a Pepa y a Crybabies. La última novedad que hemos sacado son unos caramelos masticables. Mia Foods arranca con el ISM, con mucha ilusión. Somos fruto de la unión de tradicional panadera, de productos Virgen del Brezo y de productos El Cateto. Queríamos venir ya al ISM como equipo. Tenemos una palmera, que se llama la palmera bombón, que la hacemos en chocolate, chocolate blanco y rallado, como desayuno, como merienda, empaquetada individualmente o en blister. También tenemos unas palmeritas chiquititas, que llamamos mini palmeritas, en base o medio baño. Y luego tenemos una novedad interesante en pan, que es un pan de molde alto proteínas y bajo carbohidratos. Teníamos las expectativas un poquito bajas por el tema del COVID y, sin embargo, no nos está yendo muy mal. Estamos teniendo contactos bastante interesantes. Nosotros las novedades presentamos casi a diario, porque el tema de confeti vamos cambiando de forma, de colores, pero este año, precisamente, tenemos unos caramelos en tres dimensiones y las perlas. Para Family Biscuit, que es la primera ISM, pues expectativas todas. Teníamos que presentar la nueva marca, los nuevos productos, así que las expectativas eran dar a conocer el producto a nivel internacional. Toda la gama, sobre todo la gama de María del Sur y todo este desarrollo que hemos hecho con las marías, con aceite de oliva o con mantequilla, pues la verdad que está gustando mucho. Y toda la gama de avena. Cuando empezaba el virus, nos preguntamos si el chicle podía ser un vehículo para reducir o aumentar la protección de las personas y reducir la carga viral en el cuerpo. Descubrimos un cóctel antibírico que se podía introducir en un chicle, que el chicle era el vehículo ideal para liberar este cóctel y que podía funcionar. Buscamos un fabricante, que en este caso es Tricky, uno de los mejores fabricantes de chicle, y con ellos hemos lanzado este producto y ahora estamos en fase de distribución. Lo que hemos visto aquí en ISM, es todo relacionado a salud, sostenibilidad, temas funcionales, probióticos, fibras, pero también mucha reducción de azúcar, también fibras usadas para reducción de azúcar, no azúcar añadida, mucho el uso de dátiles para reducción de azúcar, y dentro del lado de sostenibilidad, todo relacionado al planeta, pero también temas sociales, comunidad, ingredientes locales. Como ven, Dulces Noticias y Algo Más ha recogido in situ dispares grados de satisfacción con la asistencia a una feria eminentemente europea, aunque con participación de compradores de Oriente Medio principalmente y pinceladas de otras zonas del mundo. La próxima edición, que todos esperamos que sea muy diferente, será del 29 de enero al 2 de febrero de 2023. Allí nos veremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!